Ustedes bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta Casa del Pueblo. Ahora sí, orador, adelante. Con la venia, presidente. Adelante, el orador. En nombre del Estado de Campeche, en memoria de uno de los creadores del juicio de amparo, Manuel Cresencio Rejón, así como también en nombre de Rudecido Cantarell, descubridor de uno de los pozos petroleros más importantes de nuestro país. Presento una reserva a las presentes reformas. Campeche es el principal pilar petrolero nacional. Por ello, desde más de hace 40 años, es la fuente petrolera más importante de nuestro país. En Campeche se extrae el 62% del crudo y se produce más del 80% del gas natural que se consume en las empresas y en los hogares de nuestro país. La generosidad de nuestra tierra es la mayor fuente de energía sobre la que descansa la economía nacional y, desde luego, se ha descuidado a nuestro Estado. Pemex dejó de ser el más importante contribuyente del país y pasó a ser un lastre en materia que opera en números rojos. Pemex tiene un adeudo de más de 380 mil millones de pesos con proveedores del Estado de Campeche, específicamente con los carmelitas, del cual solamente el 40% se ha cubierto de esa deuda. En especial, Pemex Exploración y Producción han incumplido el contrato de mantenimiento a las plataformas, a los ductos, de prevención y, desde luego, de corrección, que son riesgos latentes para las y los trabajadores en mar y en tierra. Es importante darle y brindarle la seguridad a los trabajadores de petróleos mexicanos y de las empresas y, desde luego, al municipio de Carmen. Los empresarios campechanos y carmelitas que han invertido su patrimonio y su confianza en Pemex, hoy en día han sido abandonados, han sido traicionados y la economía local está en crisis. Pemex lleva meses sin pagar créditos a los empresarios que le invirtieron de sus propios recursos a la empresa y han sido dejados a la inevitable bancarrota. Estos adeudos llevan más de cuatro, cinco, ocho, un año y medio y hasta dos años de deuda que no les pagan. Es importante aquí mencionarlo que las familias campechanas y carmelitas requieren hoy de nosotros. Se aprovechan de la riqueza de nuestra tierra, del subsuelo y de su pueblo y no se ha cumplido el compromiso de transformación y el humanismo mexicano que tanto se pregonó en la campaña. En nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presento ante esta soberanía, esta reserva que busca rescatar uno de los pilares de la economía nacional. Por ello, es necesario que los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponde considerarán los recursos necesarios para el pago de adeudo de proveedores y prestadores de servicios que tengan o que hayan tenido contratos con las empresas públicas del Estado, específicamente con Pemex. En Movimiento Ciudadano, sostenemos que garantizar la soberanía energética es hacerlo conforme a derechos, señores, cumpliendo relaciones comerciales, protegiendo a nuestros empresarios y desde luego, sobre todo, preservando la riqueza de la nación como una armonía también con el medio ambiente. Cumpliendo estos compromisos, decenas de miles de familias campechanas y carmelitas podrán tener el alivio que merecen por el fruto de su trabajo. Eso es un verdadero humanismo mexicano, señores diputados. Campeche ha sido leal con la federación y es momento que la federación sea leal con los campechanos. Exigimos que se cumple el compromiso de Morena, quien prometió traer las oficinas de Pemex y la Secretaría de Energía a Campeche para traer y atraer mayor inversión, tanto pública como privada en ese entonces. Campeche requiere de caminos y, como la mayoría de los estados, también requiere de buenas carreteras en buenas condiciones y, sobre todo, de puertos industriales que verdaderamente estén a la altura de su producción. Después de más de 25 años no se ha dragado y ni siquiera se ha brindado el mantenimiento al mayor canal de industria petrolera en Ciudad del Carmen. Y esto es indispensable para aprovechar la posición estratégica que tiene la perla del Golfo Ciudad del Carmen para ajustarlo a la demanda que traerá el flujo comercial del corredor transísmico. Si vamos a permitir que se retire el control del sector energético a las empresas privadas para que las estatales dominen el mercado, entonces el Estado debe pagar sus adeudos e invertir en la infraestructura necesaria para que vuelvan a ser empresas rentables realmente. Si vamos a impulsar verdaderamente al sureste mexicano, es crucial que pensemos en los empresarios de Campeche, concluyo, presidente, de Campeche, de Tabasco y de Veracruz, que están pasando la misma situación de adeudos por parte de Pemex. Compañeras y compañeros, pedimos desde luego el voto… Porque no ofrece prosperidad compartida para todos en la República. Desde luego aquí a los ocho diputados de Campeche que somos, les pido que trabajemos en conjunto para que se pague el adeudo histórico que se tiene con los empresarios carmelitas. Esto no es un tema de colores, es un tema de trabajar en equipo. Por Campeche hoy y por Ciudad del Carmen y los empresarios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Griselda Valencia de la Mora de Morena para hablar.